La organización Alicante Animalista ha organizado por cuarto año consecutivo la manifestación por una soguera sin sangre, con motivo de las diferentes corridas que tendrán lugar durante la celebración de la Semana Santa de las hogueras de San Joan en Alicante. Alrededor de 250 activistas han recorrido las calles más céntricas de la ciudad para finalizar en la Plaza de Toros, donde se ha dado lectura al manifiesto. En el acto han participado diferentes organizaciones animalistas como Anima Naturalis, Fauna Libre, Plataforma por la Dignidad Animal o Asoca. También ha habido representación por parte del Partido Animalista PACMA. Además de las diferentes consignas por la abolición de la tauromaquia, la manifestación ha contado con la participación de una batucada que se ha encargado de poner el ritmo durante todo el recorrido. A la llegada a la plaza, el portavoz de Alicante Animalista ha dado lectura al manifiesto en el que se mencionaba a las víctimas que estos días caerán en nombre de la tauromaquia. Quienes estamos aquí no toleramos que el miedo y el sufrimiento de cualquier animal sea símbolo de festividad alguna, porque el miedo y el sufrimiento simbolizan precisamente lo contrario a lo que debe ser una fiesta. También se ha hecho alusión a todos aquellos animales que diariamente mueren en nombre del especismo. El hecho de pertenecer a otra especie no hace que dejemos de ser también animales. No somos superiores, simplemente somos diferentes. Precisamente nuestra capacidad de razonar debería hacernos entender que no es ético considerar al resto de animales como objetos para nuestro uso. Se ha finalizado el acto recordando el lema de esta convocatoria anual. Manifestación tras manifestación, año tras año, porque quienes sufren y mueren en la plaza, así nos lo exigen. No a la tauromaquia, por una sabera sin sangre, pero un enfoque de cesar. ¡La tortura no es arte ni cultura! ¡La tortura no es arte ni cultura! ¡La tortura no es arte ni cultura!